Abierta a todo público la exposición de fotografías de 50 fotógrafos aficionados a partir de esta semana hasta inicio de febrero en el Centro Municipal de Arte. Tenemos la muestra de fotografía que es el resultado del curso que tuvimos la semana pasada que era un taller de una semana con estudiantes en fotografía para la mayoría principiantes en la fotografía, se llama Primeros Pasos en la Fotografía tuvieron un día de teoría, tres días de práctica y un día de clausura con un taller de edición y aquí podemos ver las mejores fotos de este taller, son más o menos 50 artistas entonces más o menos 50 fotos, son todas diferentes, es un poco el mejor que salió de este taller y se puede apreciar aquí en la entrada del SEMA, es libre de acceso y realmente es muy interesante para encarnación porque son todos lugares o encarnacenos que están plasmados o sea en los tres días de práctica estuvimos en la plaza, en la playa, en el parque de la ciudad y ahí los estudiantes practicaron y plasmaron un poco lo que pudieron ver y captar durante esos tres días Nuestro caso era abierto a partir de 12 años pero tuvimos un poco de todo realmente era bastante ecléctico y mezclado el público y queremos también incentivar eso a niños o sea ahora con el éxito de este taller estamos hablando con la dirección de cultura que también nos apoya para poder hacer este taller, esta exposición y estamos viendo un taller para niños para febrero con celulares, o sea algo más accesible porque no todos tienen cámaras, en este caso era con cámaras reflex y queremos que se tengan acceso a todos y vamos a ver viendo este Hoy más que nada todos saben sacar una foto pero el importante es saber, sacar una buena foto entender que es una fotografía, un arte de luz la fotografía y hay que entender un poco que implica, no solamente apretar un botoncito pero como posicionarse y como captarse de la mejor forma para poder plasmar las mejores imágenes Esta exposición es resultado del exitoso taller de verano, primeros pasos en la fotografía Existe la posibilidad de que este curso se replique en febrero dirigido a niños y niñas